La advertencia la hace el doctor Rafael Mena debido a que algunas clínicas les adedan hasta 8 millones de pesos por concepto de pruebas PCR. La mayoría de nosotros y al laboratorio no se nos ha pagado, cero. Dijo que algunas ARS nunca les han pagado las PCR, un servicio que ya no pueden ofrecer si no les saldan. Entonces eso no puede continuar, eso hay que resolverlo de alguna manera y si no nosotros simplemente no vamos a dar los servicios de los PCR y que entre el mal. La posible suspensión afectaría negativamente a los pacientes COVID. El presidente de Andeclid también dijo que algunas ARS tienen deudas con los centros privados por otras atenciones de pacientes COVID. Yo espero que durante esta semana esa situación se aclare de una manera definitiva y hay que buscarle una solución a eso porque imagínense usted, no es lo mismo un paciente que vaya a una unidad de COVID y que tenga que ponerse en un respirador. Rafael Mena también es partidario de que se ha eliminado el toque de queda. El toque de queda es algo que maniata el desenvolvimiento de la sociedad y yo soy de los que pido, yo soy de los que opino, que nosotros no podemos vivir de rodillas ante el COVID, que nosotros tenemos que confrontar el COVID. A partir del miércoles el toque de queda será de 10 de la noche a 5 de la mañana y fines de semana de 7 de la noche a 5 de la mañana con 3 horas de movilidad. El presidente de Andeclid también llama a la población a mantener el uso de mascarilla, lavado de las manos y distanciamiento físico para prevenir el coronavirus. Por el momento son los detalles que yo les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.